Acompañamos a los jardineros de la salita de 5 años del colegio privado, mecenas a una visita que efectuaron al Museo de Ciencias Naturales, Amado Bonplam. Sí, ya habiendo terminado el periodo de integración, los chicos ya tienen rutinas, hábitos, y están trabajando y aprendiendo mucho, así que comenzamos hoy con los paseos con los chicos. Seguramente esto tiene que ver con el Día del Animal también. Obviamente tiene que ver con el Día del Animal y tiene que ver con el proyecto que están trabajando las salas de 5, que se llama Mi Corriente Esporá, donde empezaron a aprender mucho sobre nuestra ciudad y sobre nuestra provincia. Están empezando a conocer primero el barrio del jardín, después van a hacer un city tour, conocer los distintos museos de la ciudad, por eso el primero que vinimos a visitar es este, relacionándolo con los animales de corrientes que también están conociendo. ¿Qué persiguen con este tipo de visitas, señor? Que tomen un contacto más directo, más allá de lo que puedan ver dentro del jardín, que se les pueda mostrar a través de láminas, de videos, de distintos recursos didácticos. Lo importante es que los chicos tomen una experiencia y un contacto directo con la realidad. Hoy caritas de felicidad y caritas de curiosidad. Estaban sumamente entusiasmados, costaba que hagan silencio porque estaban fascinados con todo lo que estaban mirando. ¿Próxima salida o próximas actividades que te gustaría comentar? Y estamos ya preparando el acto para el 25 de mayo, ya empezamos. Empezamos también a preparar el festejo para el Día de los Jardines, en donde nuevamente nuestros invitados especiales van a ser los niños del Instituto IPEC. Así que estamos ya con muchas actividades. ¿Algo más que quieras agregar, señor, a manera de cierre de esta nota? No, que nos sigan acompañando y vengan a conocernos y a ver todos los proyectos y todas las novedades que hay en el colegio.